Mientras uno odia a una persona, está ligado a ella Por eso pasó la página, aunque en el corazón queden huellas Cambio a ti valores por valores, señoras y señores No soy de los mejores ni peores Pero escribo buenas prosas, con mensajes motivadores La felicidad está en pequeñas cosas, no todo es color de rosas Pero la vida es hermosa, como una rosa Con sus espinas, a veces simpática, otras odiosa Pero así es ella, para enseñarte te lastima Y tú debes ser quien la domina, así que levántate y camina Plénico la paz porque la anhelo, y la maldad no tiene freno Y delinquir no paga, por eso es que rapeo De diciembre a enero, los guío por el buen sendero Sinti Keller with the microphone, uno de los más sinceros Elegí el amor, no el sexo, el hip hop, no el reggaetón Elegí contarte mi historia, humildemente sin ser fanfarrón Es hora de transformar Las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar Las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar Las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar Las calles violentas en terrenos de paz Es hora de la muerte de mi brother Quiero vengar con estos versos Y que el destino les haga sufrir O que sufrimos tras ese suceso MC se volvieron títeres de la elite presidencial Ten cuidado con sus mensajes, hay mucho a subliminar Con un micro oxidado grabo estos versos sinceros No es un delito la opinión, pero sé que muchos por eso murieron Injusticias, muchas mis ojos vieron Conocieron y no olvidarán los rostros de quienes mintieron Hoy es otra mañana en la que me despierto en la pobreza Gracias a mis principios que no me dejan caer en bajeza Y no hay güiro, si lo que digo no te interesa Yo no rapeo para las masas, rapeo para los que piensan Y Chávez le pasó el poder a Maduro pa' que siga reinando la pobreza Yo, que destreza, este gobierno es más peligroso que los hermanos Castro Cuando tenían 20 años Wanna know Wanna know Dime que no Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz En terrenos de paz En terrenos de paz Y en decena En decena Es hora de transformar esas calles Wanna know Wanna know De cámbios de en ti Yeah Cambiamos balas por poesías en que le rego a compañía Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz Es hora de transformar las calles violentas en terrenos de paz